¡Suscríbete al canal! Se que reclama el penal, se equivoca a Tilson, pero queda para Jerome Sinclair. Y Sinclair ajusta el remate al ángulo inferior izquierdo del arco de Olinik. Olinik, el austríaco, va a ser una buena figura del partido, sacando dos o tres pelotas de gol. Pero Liverpool en general tuvo poca elaboración y tuvo poca profundidad. Claro, jugaron suplentes de suplentes, pero es cierto, no tiene Exetercini, un jugador de la categoría de Benteke. A los 45, un gol de compacto. Este que convierte el joven Lee Holmes. Tiró al centro, no lo sabremos, pero la clavó en el segundo ángulo, se quedó a mitad de camino Godian. La belleza no tiene por qué dar explicaciones. Un gol muy bello. Habrá que buscar en esta fecha, con tantos partidos de la FA Cup, con más de 30 partidos, un gol más bello que este, que convirtió Lee Holmes, curiosamente relevado después por Paul Tittell. No coincidimos para colocar el tercer gol. A los 28 va a venir la mejor jugada de Liverpool. Cuatro toques, Ojo, un joven Wynn de 18 años, va a tirar ese centro, el despeje defectuoso. Y las curiosidades que tiene el fútbol, uno de los jugadores más flojos de la cancha, tal fue Smith, se va a encontrar con este regalito, porque es un regalito, después del despeje. Es bueno el centro de Ojo, le quedó a Smith, y esto va a Anfield, querido Hernán. Bueno, fíjate que los dos goles.